Acompañado de su inseparable piano, su inconfundible voz y su destreza en el escenario, el cantante argentino Charlie García llega a Lima para regalar una noche de rock a todos sus fanáticos. Nuevamente la leyenda llegaba aquí al Perú y esta vez fueron festejando sus 60 años, así que por eso la gira se llama 60 por 60. Este 30 de junio no nos podemos perder a Charlie, que está nuevamente aquí en el jockey. En esta ocasión hará un repaso de seis décadas de carrera, a través de 60 temas cantados en sui generis, Cerullirán y también en solitario. Vamos a hacer un recorrido por todos estos años, imagínense, 60 años de un clásico del rock argentino que bueno, que todos hemos cantado, todos conocemos sus canciones, demoliendo hoteles, asesíname, todos, todos los conocemos. El genio del bigote bicolor llega luego de afrontar un proceso de rehabilitación con su adicción a las drogas, lo que convierte a este concierto en una oportunidad de ver a un Charlie García renovado. Me da mucha curiosidad de poder escuchar cómo canta Charlie bien, pues no, porque las veces que, acá he ido dos veces creo aún, fui una vez a el CBN Eris, lo hizo bien, pero estaba tan mal por el tema de su adicción y el tema de todo lo que todos sabemos de Charlie, que ya a veces no se le entendía muy bien las canciones en otro concierto que fui, y ahora bueno, está recuperado. Charlie García se presentará el 30 de junio en el Jockey Club del Perú, junto a 11 músicos en escena.